Me levanto el primero de mayo, tipo nueve de la mañana, todo normal, pero empecé a buscar mi billetera arriba de la mesa. Normalmente nosotros cuando bajamos de trabajar, bajamos todo, no la encontramos, digo bueno, me la olvidé en el auto. Cuando abro la puerta del frente de casa, encuentro el portoncito acá al lado abierto, la reja abierta y la ventana abierta. Bueno, nos habían entrado a casa, nos llevaron billetera y una riñonera, donde adentro teníamos todo lo que es tarjeta, todo lo que es documentación, carnet, documentos, papel de los autos y eso, nos llevaron todo. Bueno, llamamos a la policía, acudimos a los vecinos, hay un vecino que tiene una cámara muy buena, la policía se encargó del resto. Al poco tiempo de transcurrir la mañana, recibo un llamado de mi casa, de la casa de mi vieja, que me habían llevado todo lo que es documentación, faltaban algunas cosas, faltaban un par de tarjetas, pero bueno, lo más importante estaba, carnet y todas las cosas de los autos y eso estaba. No sé bien quién es el señor, ya lo voy a encontrar, me dijeron que vive en la calle Cabral, era un ex banco suquía, banco macro, y le agradezco. O sea, me voy a llegar a la casa, voy a contactarme con él. Pero bueno, hasta donde yo más o menos sé también, creo que las noticias van a ser buenas, porque la policía actuó rápido, se hizo la denuncia, nos falta dinero, nos hicieron débito con una tarjeta por un monto de arriba de 100 mil pesos. Pero bueno, el mal momento es que vos descansas y esta gente entra a tu casa, te tocan tus cosas y la verdad que no lo sentí, mejor que no lo hayas sentido. Pero bueno, ya está, un mal momento, va a seguir. Plata, a ver, uno labura porque tenemos compromiso, laburamos por mejorar nuestras cosas y eso, pero el solo hecho es saber que vos dormís y ellos estuvieron acá dentro de tu casa, en tu mesa, en tus cosas. A ver, loco, estamos en una ciudad chica, no puede pasar. A ver, espero que sea el último, no creo que sea el último. Aparte, somos gente clase media, no es que vos decís, guau, vamos a la casa de tal que, no sé, vamos. A nosotros nos sacan 200 lucas y es guita para nosotros. Pero bueno, acá estamos y vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, la tercera vez que nos roban, pero bueno, la primera vuelta entraron por atrás porque había una casa desocupada. No es la tercera vez que me roban a mí solo, sino los vecinos nos entraban por atrás. Bueno, pusimos alarma, pusimos todo, que esto y aquello. Ahora no voy a dormir con la alarma puesta mientras yo esté en casa. Estábamos en casa, estábamos descansando y volvieron a entrar. Ya está, pasó y esperemos que no sea la última vez. Y ya, te digo la verdad, yo hace siete años que estoy acá y es un barrio Piola, pero yo ya no estoy seguro. En este barrio ya no estoy seguro. Es como si supieran que uno a veces no está o que esto, que aquello, ya no sé qué hacer. Ahora estamos y nos vuelven a entrar. Bueno, gracias a ustedes y les vuelvo a agradecer al señor, que hoy no lo sé al apellido, pero ya lo voy a encontrar, porque me devolvió toda la documentación, la guita es lo de menos. Y espero que esa persona que entró a casa o esas personas que entraron a casa descansen un ratito, aunque sea dos días en la sombra, porque no puede ser que yo me tenga que encerrar y ellos andan en la calle como si nada.